Hoy comenzamos nuestra propuesta de hoy creando un hermoso cabecero que presidirá la pared principal de un dormitorio. Para crearlo, fijaos, necesito un tablero de contrachapado de okume y una pieza de goma espuma. Será para una cama de 1,35, así que las dimensiones a las que he encargado el tablero son de 1,50 por 1,20 y en cuanto al grosor, 1,5 centímetros, mientras que la pieza de goma espuma tiene exactamente las mismas dimensiones, pero 7 centímetros. Bien, antes que nada, lo que tenemos que hacer es unir estas dos piezas y para eso vamos a utilizar cola de contacto. Hay que aplicar la cola de contacto siempre en las dos superficies a unir. Lo hacemos con una brochita que ya viene en el bote, así, de una manera cómoda. Y después lo que tenemos que hacer es dejar, esperar un poquito hasta que el disolvente se evapore. Esto suele ser más o menos unos 5 o 10 minutitos. Una vez que ha pasado el tiempo estipulado, ya podemos unir el tablero y la goma espuma. Tengo la tela bien extendida, aquí abajo del tablero. Y ahora lo que voy a hacer es una cruceta. Voy a colocar dos grapitas en el centro de cada lado, pero por si acaso me aseguro. Fijaos, levanto incluso un poquito la pieza para tensar la tela, lo justo. Tensamos, lo justo. Vamos, del centro hacia las esquinas. Y alguno dirá, ¿y por qué no va grapando hasta el final? No, esta es la manera, poco a poco. Ah, sí. Ah, y por cierto, estoy ahora leyendo un libro sobre la historia de la cama. Es interesante, de verdad. Por ejemplo, habla de que antiguamente en Egipto los cabeceros de las camas eran animales que estaban tallados. Y las patas también eran las patas de este animal. Curioso, ¿verdad? Ah, y luego también me ha hecho mucha gracia la historia de las camas en Nueva Guinea. Allí se tallaban cabezas humanas. Y es que se pensaba que los malos espíritus podían entrar en las cabezas de los durmientes. De manera que tallaban eso, cabezas humanas con ojos muy grandes. Perfecto. Ya tenemos uno de los lados. Para fijar este cabecero a la pared necesitamos unos tiradores. Dos pletinas como estas que veis aquí, fijaos. También necesitamos unos tacos y unos tirafondos que introduciremos en la pared. Colocamos el tirafondo y simplemente lo introducimos. ¡Ay, qué enganchado! Es ahora el momento en el que podéis apreciar la elegancia de este cabecero. Si sois de los que os gusta leer antes de dormir, os va a encantar. Porque casi no vais a necesitar ni almohadas, ni cojines, ni nada.